Bueno, sabemos que estás participando todos los años en esta maratón que hace ACLO. ¿Qué te pareció esta experiencia de este año? Bueno, buen día. La verdad que excelente. Cada año hay mucha más gente, más de 500 participantes. Nos tocó un día espectacular, así que tengo que agradecer a ACLO, a todos los sponsors. Muy, muy bueno, muy bueno. Muy bueno y contento. Conocer a los padres acompañándonos siempre. Así que contento, contento. Y hay que seguir participando. Cada año mejorar. Y acá estamos. Un saludo a todos. Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, Carmelo.